El huracán Matthew, el más fuerte en casi una década en el Océano Atlántico, se dirige a Florida tras dejar a su paso por República Dominicana, Haití y Cuba miles de desplazados y cientos de casas dañadas y destruidas. La Estación Espacial Internacional compartió imágenes del huracán desde el espacio. Debido a su gran magnitud, Matthew ha dejado tras su paso al menos 300 muertos hasta ahora en Haití. Poco a poco está conociéndose el alcance de la tragedia causada por el paso de Matthew, que se encuentra frente a las costas de Florida, Estados Unidos. A su vez, el presidente Barack Obama advirtió a la población sobre el peligro del huracán y pidió a todos los estadounidenses aportar recursos para la recuperación de Haití. Notimex.